Aplausos ¿Qué hay en ti no trajes de buena chica que siempre debes ser? No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo contarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué pasa? No me importa ya Gran tormenta ya Fue mi Dios, carpecame de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni para mí quiero a no ver que ser Jamás Libre soy, libre soy, desviento me atrasar Libre soy, libre soy, no me verán yo más Vive así Libre soy, libre soy, ¡ kırk! ¡Sugar a lo que la bush vive fue!" Prinz x ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!